Cuando se trata de negocio, cual llamamos traqueteo Las movidas se analizan pa' evitar el tiroteo No se brega con amigos, mucho menos con familia Porque muchas de las deudas son cobradas con la vida Aquí no importa, tipo de sangre se colecta como sea Aquí la hace, aquí la paga Aguanta lo que venga, los paquetes desparcados Se resuelven con venganza A base de dinero que comience la matanza De lo claro, cuentas claras, te conservan amistades No provoques que el dinero cause muerte y funerales No confundas el poder que nombramos confianza Por el miedo contenido en el cobarde pierde chance De que un día logres tú apoderarte de mi mente Controlar mis pensamientos, una cosa que no puedes No lo trates, no hay manera que puedas manipularme Aquí no existe cobardía, solo puedes humillarme Por el piquete cometí lo que menos esperaba Sin pesar en consecuencia ni en lo que terminara Dedícalo a subir, yo no pensé en la caída Olvide que no se puede hacer un trato entre familias Con la pese en mi mente ya no puedo ser humilde Traicionado tantas veces de que vale que te brinde La parte de mi cuerpo que te deja ser amado Asaltando el puñal en mi espalda enterrado Repetirlo no podrás o te quedas con intentos Deseándome lo malo y perdiendo todo el tiempo Yo sigo en la mía sin temor a lo que viene Solo me voy de cacería retumbando con la nueve Fui criado en el proyecto, tome vida entre ladrillos Sin tener que declararme como parte del corillo Disponible a morir a través de mi respeto No te pongas despegado, termina en el cementerio Y como un guapo siempre muere en manos de un cobarde Me mantengo bien humilde pa' la mente a trabarte No hace falta una pandilla pa' cobrar lo que es debido Mis 10 clases aparte de poco fueron elegidos En el piquete cometí lo que menos esperaba Sin pensar en consecuencia ni en lo que terminara Dedicado a subir, yo no pensé en la caída Olvide que no se puede hacer un trato entre familia Olvide que cometí lo que menos esperaba Sin pensar en consecuencia ni en lo que terminara Dedicado a subir, yo no pensé en la caída Olvide que no se puede hacer un trato entre familia